Voy a comprar mi carrito, voy a comprar mi carrito, en RRT, RRT Motor, RT Morto, donde vamos a comprar todo nuestro carrito. Recuerda que somos una empresa líder en las mejores marcas, BMW, Toyota, Honda, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Ford, Nissan, Audi y marcas especiales. Tenemos los carros más bien tratados y más selectos, mi Omar. Así es, vengan, anímbense a conocer las unidades, créanme que no se van a arrepentir. Pero qué es que acaba de pasar, que se nos sirvió el programa el día de hoy, Omar. No, me digas eso. Sí, Omar, qué triste, qué triste, pero tú no seas triste porque nos vas a ver el próximo sábado 5 de la tarde por Canal 4, tú, tú, tu canal Televisa. Domingo Repetición, 11 de la mañana, Televisa, Nación, y nos vamos desde RRT Motors.